... Tragedia en media luna con regimiento de San Diego Cesar Padre e hijo perdieron la vida al caer a un estanque piscícola Desmantelan dos estructuras dedicadas a la extorsión en el Cesar Un magistrado cesarense entre los que juzgan a Álvaro Uribe en la Corte Suprema de Justicia Se trata de Francisco Javier Farfán Molina Explosión en Puerto de Beirut genera conmoción mundial Realizarán pruebas masivas de coronavirus en Mercado Público de Valledupar Prosperidad Social inicia búsqueda activa de beneficiarios Que lo han cobrado ingreso solidario en el Cesar Representante Ape Cuello tomó posesión como miembro del directorio nacional del partido conservador Hospital Eduardo Arredondo Daza contará con centro materno infantil Habitantes del corregimiento de la Vila recibieron ayudas humanitarias La futbolista vallelata Mairet Pérez emprende su primer reto internacional Jugará esta temporada para el club Ñaña de Ecuador Somos RTA Noticias Síganos en todas las redes sociales Hola que tal buenas noches bienvenidos a las informaciones en RTA Noticias La noticia política más importante del día de hoy tiene que ver con la decisión De la Corte Suprema de Justicia de dictar medidas de aseguramiento En contra del expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez El Centro Democrático ha lamentado esta decisión En una decisión histórica la Corte Suprema de Justicia dictó medidas de aseguramiento En contra del senador de Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez Quien fue presidente de Colombia entre 2002 y 2010 La decisión de la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia es histórica Puesto que es la primera vez que se dicta una orden de captura en contra de un expresidente colombiano La Corte Suprema de Justicia investiga al senador Uribe Vélez Por la presunta comisión de los delitos de fraude procesal y soborno Al aparentemente intentar manipular al ex paramilitar procesado Juan Guillermo Monsalve Quien aseguró en su momento que Álvaro Uribe Vélez participó en la creación del bloque Metro de las Autodefensas Que tuvo su teatro de operaciones en el departamento de Antioquia Según el diario El Espectador, la Sala de Instrucción luego de debatir la ponencia del magistrado César Augusto Reyes Llamó al expresidente y en esa llamada le notificó que en su contra hay una medida de aseguramiento de detención domiciliaria El expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia Delibrar una medida de aseguramiento en su contra Que nos ayuden Asegura el exmandatario en su publicación que la decisión del alto tribunal le causa profunda tristeza Porque considera que su familia, su esposa y los colombianos todavía creen que algo bueno ha hecho por la patria El país no puede seguirse gastando la plata en corrupción, en derroche El trino fue publicado este martes a las 1 y 12 de la tarde con el siguiente texto La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos Que todavía creen que algo bueno ha hecho por la patria Uribe Vélez enfrenta un proceso en la Corte Suprema de Justicia Por la presunta comisión de los delitos de fraude procesal y soborno La medida de aseguramiento dictada en su contra se aplicará y deberá permanecer con detención domiciliaria Echemos una mirada a la decisión jurídica de la Corte Suprema de Justicia Y para eso a esta hora tengo contacto con el abogado penalista y además columnista del diario El Pilón Hugo Mendoza Guerra Doctor Mendoza, buenas noches y bienvenido Muy buenas noches, Ubaldo Gracias una vez más por invitarme a ofrecer un análisis en torno del caso del senador Uribe Me preguntas si la decisión adoptada en el día de hoy por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia Es una providencia judicial adoptada en derecho y si es jurídicamente acertada Debo empezar por decir que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia Se encuentra hoy dividida en tres grandes salas Una Sala Especial de Instrucción Una Sala Especial de Primera Instancia en la tradicional Sala de Casación Penal En virtud de una reforma adoptada en el año 2018 a través del acto legislativo número 01 de esa fecha Votada afirmativamente entre ellos por el senador Uribe y por el Centro Democrático Esa es pues la estructura de los procesos penales que se le siguen a los apurados constitucionales Esa Sala Especial de Instrucción se encarga de investigar y eventualmente acusar a los congresistas A los senadores y a los representantes a la Cámara Y para ello se utilizan el esquema del proceso penal de la ley 600 del año 2000 Se pronuncia en el departamento del Cesar Centro Democrático Y lo hace a través de Claudia Margarita Azuleta Ya tengo comunicación con ella ¿Qué dice Centro Democrático en nuestro departamento? Claudia Margarita, buenas noches Bueno, hoy con tristeza debo referirme a este suceso Relacionado con la privación de la libertad ordenada por la Corte Suprema de Justicia Al expresidente de la República y hoy senador Álvaro Uribe Vélez En lo personal, debo decir, lo lamento mucho De verdad, a mí me entristece Tengo la oportunidad de conocer al expresidente hace varios años De seguirlo y acompañarlo en su tarea Para mí ha sido un honor Yo reconozco en él su valor, su amor por esta patria Reconozco en él muchísimas más virtudes que defectos Y sé que son muchísimos más sus aciertos que sus equivocaciones Yo creo que Álvaro Uribe Vélez le ha servido a este país con honradez Confío en su inocencia Y por eso espero que al final haya justicia Y se reconozca su inocencia Pido a Dios que lo proteja Y a toda la sociedad colombiana Un poco más de memoria para recordar Lo que Álvaro Uribe Vélez Hizo como presidente de la República Para transformar la realidad económica, política y social Que vivía Colombia antes de su llegada al poder Espero en Dios Que este sea un tiempo En el que esta noticia Que impacta todos los sectores políticos de este país Haga un llamado al mismo tiempo A la reflexión Y a la unidad de propósitos que requiere esta nación Hago comunicación Contacto a esta hora con Imelda Dazacotes Que es una de las voceras de la izquierda En el departamento del Cesar Para conocer su pronunciamiento Sobre esta decisión de la Corte Suprema de Justicia De dictar orden de captura En contra de Álvaro Uribe Vélez Buenas noches La noticia de la detención domiciliaria De Álvaro Uribe Vélez Sin duda Es para muchos colombianos Motivo de complacencia Festejamos Celebramos Y aplaudimos La decisión De la Corte Y esperamos Que así se siga Haciendo la investigación Para aclarar Todas las verdades Alrededor De este senador Creo Que la democracia Está ganando Y creo Que nuevos vientos Soplan De libertad De justicia Y de verdad En este país Un magistrado Cesarense Está en la sala De la Corte Suprema de Justicia Que procesa A Álvaro Uribe Vélez ¿De quién se trata? Aquí se lo contamos La sala especial de instrucción De la sala de casación penal De la Corte Suprema de Justicia Es la que conoce En primera instancia La denuncia Contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez Por la presunta comisión De los delitos De fraude procesal Y soborno Al supuestamente Intentar manipular A un testigo Que declaró En su contra Según la denuncia El expresidente Habría intentado Sobornar A un ex paramilitar Que lo acusó De haber participado En la creación Del bloque metro De las autodefensas En Antioquia La sala especial De instrucción Está conformada Por seis magistrados Entre quienes Se cuenta Un cesarense Los magistrados Que integran Esa sala Son Héctor Javier Alarcón Granobles Francisco Javier Farfán Molina Cristina Eugenia Lombana Velásquez Quien se apartó Del caso Por haber sido Recusada César Augusto Reyes Medina Marco Antonio Rueda Soto Y Misael Fernando Rodríguez Castellanos El magistrado Cesarense De esa sala Es Francisco Javier Farfán Molina Quien llegó a la corte Al crearse La sala de instrucción O primera instancia Farfán Molina Nació en Valledupar Y se ha desempeñado En varios cargos Del orden nacional La corte suprema De justicia Es el máximo tribunal De la jurisdicción Ordinaria En Colombia Hago una pausa Para comerciales Y de regreso Eduardo Retamoso Polo Tendrá información Sobre una tragedia Registrada hoy En el municipio De San Diego De las Flores Que deja dos personas muertas Enseguida regresamos Llega la super quincena De Super Heroes Por cada giro Que envíes o recibas Tienes la oportunidad De ganar Una de las 200 Super quincenas De 500 mil pesos Que Super Heroes Tiene para ti Siempre fui una persona Que confié bastante En Super Heroes Depositaba mi confianza En Super Heroes Hoy en día Le agradezco Porque yo soy Una afortunada Me gané 500 mil pesos Le doy las gracias A Super Heroes Estoy lleno de felicidad No lo quería creer Sinceramente Tener 500 mil pesos Que me hacían falta ¿Para qué giros Cuando hay Super Heroes? Aplica condiciones y restricciones Colaborador autorizado Vigilado Si necesitas buscar Comprar O llevar O llevar O traer Lo que quiera Don mi aliados Fucsia Whatsapp 315 215 6851 Don mi aliados Fucsia Con el respaldo Y confianza De Franja Fucsia Don mi aliados Fucsia Whatsapp 315 215 6851 Don mi aliados Fucsia Doñita Esos frenos Le quedaron Fucsia ¿Por qué no fuiste Un experto? Frenos y servicios Del Valle Somos los expertos En frenos Suspensión Rodamiento Y amortiguación Visítanos para atenderte Con todos los protocolos De bioseguridad Carrera 16 Número 2335 Avenida Pastrana Barrio 12 de Octubre Teléfono 5710405 Deja tu carro Como nuevo En frenos Y servicios Del Valle Los expertos Estimado empresario Noticia muy importante El Ministerio De Comercio Industria Y Turismo Acaba de expedir El decreto 1068 Del 2020 Donde se determina La presunción De no operatividad De las empresas Aquellas Personas Jurídicas Comerciales Que no han renovado Su matrícula Mercantil Dentro de los Tres últimos años Tienen la consecuencia En que la Superintendencia De sociedades Ordene La liquidación De dichas Empresas Haz el ejercicio Ve a la Cámara De Comercio De la Cámara Y renueva Ya tu matrícula Mercantil So pena De perder La antigüedad De tu sociedad Resplandece Resplandece La nueva colección De María Carolina Orozco Para mujeres Resplandecientes En Endupar Vamos por más Cada día Nos esperamos Por brindar Continuidad Y calidad En la prestación Del servicio De agua Pero necesitamos Tu aporte Para seguir En esta labor Solo tienes Que pagar Oportunamente Tu factura Esto se verá Reflejado En horas De optimización Para que nunca Falte el líquido Vital en tu hogar Endupar Es de todos Seguir trabajando Por ti Es darte la opción De realizar Tus trámites Sin salir de casa Para esto Electricaribe Cuenta con una Oficina virtual Y un chat En la página web Electricaribe.co Además Puedes descargar La aplicación Móvil Electricaribe O usar Nuestra oficina Telefónica Marcando 115 Desde celulares O fijos Cuidémonos Quédate en casa Electricaribe Somos todos Oye Casa de Cultura Municipal De Alcaldía De Valledupar Con las payasitas Lely Y Canelita Así es Parrandín La cultura Va Va Lávate las manos Esa prioridad Y mantén La distancia La familia Que cuida A todos mis amigos Yo le quiero cantar Que ojalá Esta pandemia Pronto se pueda acabar Reencuentra que mejor No salir de casa Porque esta pandemia A todos nos amenaza Lávate las manos Y cuidar a tu familia Y lávate las manos Y cuidar a tu familia Llega la superquincena De supergiros Por cada giro Que envíes o recibas Tienes la oportunidad De ganar Una de las 200 Superquincenas De 500 mil pesos Que supergiros Tiene para ti ¿Para qué giros Cuando hay supergiros? Aplica condiciones Y restricciones Colaborador autorizado Vigilado Vintic Una tragedia Se ha registrado Hoy en el corregimiento De Medialuna En el municipio De San Diego De Las Flores Los detalles Los tiene a esta hora Eduardo Retamoso Polo Eduardo buenas noches Ubaldo que tal Buenas noches Un saludo para usted Y para todos Nuestros televidentes Seguimos desde casa Informando a través De RTA Noticias Así como usted manifiesta Una verdadera tragedia Fuera que sucedió La mañana De este martes En el corregimiento De Medialuna En San Diego Cesar Padre e hijo Murieron tras caer A un estanque Piscicola Dos miembros De una misma familia Perdieron la vida Al caer A un estanque Piscicola En Medialuna Jurisdicción Del municipio De San Diego Cesar Al parecer Isor Antonio Barbosa Ascanio De 57 años Primera víctima Cayó a la piscina De peces Que tenía Alto voltaje De energía A causa De un cable Energizado Que había caído Al agua Esta es la poza Donde El señor Isor Barbosa Al parecer Se resbaló La poza Había caído Un cable Ahí donde Estaba señalando Y se electrocutó Mientras que su hijo Dayan Barbosa Sánchez De 25 años Al ver a su padre En agonía Decidió En medio Del desespero Lanzarse A salvarlo Pero también Sufrió las consecuencias Y falleció En el centro De salud De esta población Se lanzó A rescatar Al padre Y murió Electrocutado Según primeras Investigaciones Padre e hijo Fallecieron Por inmersión Y electrocutados Las autoridades Realizan Las investigaciones Para establecer Las causas De este fatal Incidente Que se registró La mañana Este martes 4 de agosto En zona rural Del municipio De San Diego Cesar Personal del CTI De la Fiscalía Realizó Una inspección Técnica al cadáver Los feligreses Católicos Volvieron a las iglesias El contacto Con las muy buenas Noches Para Andrea Rodríguez Bienvenida Andrea Waldo Un gusto saludarlo Buenas noches A todos nuestros Televidentes Los feligreses Católicos Asistieron Por primera vez En cuatro meses A sus parroquias Este fin de semana Para una prueba piloto ¿Cómo les fue? En esta nota Les contamos Cumpliendo los protocolos De Dios Seguridad Y atendiendo La recomendación De un aforo De 50 personas Este domingo 2 de agosto Inició el plan piloto Del sector religioso De Valledupar Con ceremonias En las iglesias Católicas Y evangélicas Después de asistir A la eucaristía En la catedral Del Santo Esiomo El secretario De gobierno Municipal Luis Galvis Verificó Que se cumplieran Los protocolos De Dios Seguridad Y afirmó Que esta primera Celebración Se llevó a cabo Con total tranquilidad Y con un alto grado De responsabilidad Por parte De las iglesias Y de los ciudadanos Que pudieron Estar presentes Bueno Nosotros Hacemos presencia Para verificar Este plan piloto De reapertura Del sector religioso En esta ocasión Nos encontramos En la catedral De Santo Esiomo Con la iglesia católica Hemos Nos hemos hecho Partícipes De la primera celebración Y bueno Con total tranquilidad Porque vemos El alto grado De responsabilidad De la iglesia A la hora De establecer Y poner en práctica Sobre todo Los protocolos De bioseguridad Por su parte Monseñor Oscar José Vélez De la diócesis De Valledupar Manifestó Que este Era un momento Añorado Y que la reapertura Se logró Después de haber estudiado Con el municipio Todo el plan piloto Las cosas Se llegan En el momento En que Dios Las permite Y es así Como después De haber estudiado Con el municipio De Valledupar Los planes Pilotos Para implementar En todas las parroquias Con los debidos Protocolos De bioseguridad Fueron aprobados Ya Y el municipio Nos dio la facultad De empezar Las personas Que deseen Asistir A una eucaristía Lo deben hacer Con previa inscripción A través de la Plataforma www.laiglesiamecuida.com La cual está Enlazada Con el ministerio De salud Para determinar Si la persona Está a la espera De la prueba COVID-19 Si estuvo Contagiada O cualquier otro Tipo impedimento Para asistir Hay que anotar Que la reapertura Es gradual Y será por los Próximos 15 días Y de acuerdo A cómo avance La pandemia Se extenderá Incluyendo A más templos La policía nacional Capturó A alias El Diablo En el municipio De Codazzi Cesar Personal De la policía Perteneciente A la seccional De investigación Criminal Logró En las últimas Horas La captura De alias El Diablo A quien se le Encontró En su poder A los sinógenos Listos Para distribuir En el operativo Que se realizó En el barrio La Antillana Fue capturado Ángel David Ospino Conocido Como el Diablo De 32 años De edad A quien se le Encontraron 20 dosis De estupefacientes Listos Para comercializarlos Esta persona Presentó Antecedentes Judiciales Como indiciado Por porte De arma De fuego Y hurto De igual manera Le figura Una condena De 5 años De prisión Por el delito De porte De armas La cual Ya cumplió Según Información Recolectada Este sujeto Estaría implicado En varios Hechos delictivos Ocurridos En los últimos Meses En Codazzi Como homicidio Lesiones Personales Y narcotráfico Ángel Ospino Y los elementos Incautados Fueron dejados A disposición De la Fiscalía 26 Del municipio De Cobazzi Cesar Por el delito De porte De estupefacientes Donde fue Comijado Con medida De aseguramiento Intramural Al ser considerado Un peligro Para la sociedad Le doy Le doy las muy Buenas noches A nuestra Periodista Sarico Valle Que a esta hora Tiene información Sobre Ingresos Solidarios Buenas noches Buenas noches Ubaldo Muchas gracias Con el apoyo De los alcaldes Personeros Juntas de Acción Comunal Líderes Sociales Y Madres Líderes Del programa Familias En Acción El Departamento De Prosperidad Social Inició La búsqueda Activa De 16.193 Beneficiarios Del programa Ingreso Solidario En el Departamento Del Cesar Que hasta la fecha No han reclamado Su ayuda económica Destinada por El Gobierno Nacional Con una campaña Liderada por Prosperidad Social Que conforme Al decreto Legislativo 812 De 2020 Es ahora La entidad Encargada De la administración Y operación De los programas De transferencias Monetarias No condicionadas Como ingreso Solidario Se busca Encontrar A los más De 16.000 Potenciales Beneficiarios En el Cesar Que no han Cobrado Los pagos El director Regional Cesar De Prosperidad Social William Rafael Morales Informó Que son 16.193 Potenciales Beneficiarios En este Departamento Que no han Cobrado Uno O hasta Los tres Giros Que se han Hecho Con el Programa Ingreso Solidario Y que Los municipios En los que Hay más Beneficiarios Pendientes Del cobro Son Valledupar Con 7.313 Personas Aguachica Con 1.252 Y El Paso Con 1.166 La jefe De la Oficina De Gestión Regional De Prosperidad Social Brasilia Romero Explicó Que la campaña Para ubicar A esta Población Es liderada Por la entidad Con brigadas De búsqueda De estas Personas A la que Además Se les Brindará Orientación Amplia Y suficiente Para que Lo puedan Recibir A través De los Diferentes Mecanismos Y canales Que está Estableciendo La entidad Ingreso Es un apoyo Económico Del Gobierno Nacional A familias En condición De pobreza Pobreza Extrema Y vulnerabilidad Económica Cuyo fin Es mitigar En esa población Los impactos Derivados De la emergencia Causada Por la COVID-19 Desadaptados Cortaron Dos dedos De la estatua De Iván Villazón Ubicada En el parque La provincia De esta capital En el Caribe Colombiano Si a alguien Le falta Un miembro De sus extremidades O le falta Una mano O pierna Completa De inmediato Cambia su nombre De pila Por el mocho Y eso es lo que Está pasando Ahora con Iván Villazón En el parque De la provincia En el balneario Hurtado Al lado del río Guatapurí Quiero hablar Quiero hablar Con los amigos De esos tiempos Hidos Tan inolvidables El monumento A la voz tenor Le faltan Dos dedos De su mano Izquierda La que tiene Levantada En señal De admiración Por su público Mientras que La derecha Sostiene el micrófono ¿Desde cuándo Villazón Se convirtió En el mocho? Al parecer Fue durante El fin de semana Porque así Amaneció el lunes Cuando fue avistado Por algunos visitantes Al parque De la provincia Ahora será La oficina Municipal De cultura La que intervenga La mano De Villazón Y llame A su médico Personal Misael Martínez Quien junto A John Peñalosa Harán la cirugía Reconstructiva De los dos dedos ¿Cómo se puede Calificar Este acto? Vandálico ¿Y respeto ¿Intolerancia? Independientemente De su cualificativo Es hora De que La administración Municipal De Melo Castro A través De su director De cultura Carlos Liñán Actúe Para reparar Este daño Esta nueva semana Se realizaron Pruebas De COVID-19 Como es Protocolo De la Día Mayor Al Valledupar Fútbol Club Todos los jugadores Cuerpo técnico Y colaboradores Afortunadamente Dieron negativo Para esta prueba Esta es la cuarta Semana de entrenamientos Del equipo Verde y Blanco Vamos a una pausa De comerciales Y ya retornamos Con más información Estimado comerciante La Cámara de Comercio De Valledupar Para el Valle Del Río Cesar Te invita Formalmente A mantener Vigente Tu matrícula Mercantil Los artículos 19, 31 Y 33 Del Código De Comercio Ha señalado La obligación De toda persona Natural O jurídica Que realice Actividades Mercantiles A matricularse A matricularse Y a mantener Vigente Su matrícula Renovándola Anualmente Dentro de los Tres primeros meses De cada año Para esta oportunidad El gobierno nacional Expidió el decreto 434 Del 2020 De caras A la pandemia Y amplió El término De renovación Hasta el 3 De julio Del presente año Ese término Se encuentra Ya vencido La sanción Por no cumplir Con esta obligación Legal Puede llegar A 17 salarios Mínimos mensuales Legales vigentes Sanción Que impone La superintendencia De industria Y comercio La Cámara De Comercio Bellupar Se apresta A remitir Los listados De los morosos A este organismo De control Y vigilancia Apresúrate Y renueva Ya tu matrícula Mercantil Clínica Erasmo Somos pioneros En servicios especializados En traumatología En toda la región Asistencia Con la más alta Tecnología Unidad de cuidados Intensivos Polivalente Urgencias 24 horas Hospitalización Ortopedia Y traumatología Cirugía Plástica Reconstructiva Imagenología 24 horas Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel Clínica Erasmo Cada paciente Es diferente Nuestra clínica También El motor que lleva la esperanza De un mejor mañana Hoy Valledupar Y supermercados Mi futuro Les decimos Gracias Muchas gracias Sintonizamos en la web En supergiros Depositaba mi confianza En supergiros Hoy en día Le agradezco Porque yo soy una afortunada Me gané 500 mil pesos Le doy las gracias A supergiros Estoy lleno de felicidad No lo quería creer Sinceramente Tener 500 mil pesos Que me hacía falta ¿Para qué giros Cuando hay supergiros? Aplica condiciones y restricciones Colaborador autorizado Vigilado Vinti Olímpica Estéreo La emisora más Escuchada De Colombia Somos una familia Y queremos decirte Quédate en casa Para que puedas vivir La vida Que siempre soñaste Aprovecha estos momentos Para que disfrutes Con los tuyos En Confasesar Te acompañamos Y seguiremos ayudándote A cumplir tus sueños Estudiar Viajar Tener un techo propio Y disfrutar Experiencias inolvidables Muy pronto La vida será como antes Y desde Confasesar Juntos Seguiremos cumpliendo Tus sueños Constructora Garbajal y Soto Entregará próximamente Las dos primeras torres Del moderno edificio Las Cayenas Ubicado en la zona De mayor desarrollo urbanístico De la ciudad Las Cayenas Un edificio Progresivamente inteligente Con cuatro torres Amplios espacios Y acabados espectaculares Te mereces lo mejor Te mereces vivir en las Cayenas El nuevo proyecto urbanístico De Carbajal y Soto 33 espectaculares apartamentos Para vivir bien Otro proyecto exitoso De Constructora Carbajal y Soto Las autoridades están desarrollando operativos contra extorsionistas en el departamento del Cesar En Aguachica y otros municipios del sur del Cesar Se dio la desarticulación de un grupo delincuencial común organizada Conocidos como los doble cero Los cuales tenían la capacidad de realizar secuestros extorsivos Los cuales tenían la capacidad de realizar secuestros extorsivos Por los cuales adelantaban búsquedas selectivas de personas ubicando víctimas Después las secuestraban y exigían fuertes sumas de dinero Hasta 1500 millones de pesos por su liberación En este operativo son capturados Norbey García Marín Alias Pitonizo Cabecilla Encargado de coordinar la logística para los secuestros Luis Carlos Villamizar Rolón Alias Pitín Segundo Cabecilla Angie Lizeth Marín González Luis Aníbal González Amaya Y Argenis David Navarro Guerrero Los cuales fueron dejados a disposición de la Fiscalía Primera Especializada ante el GAULA Del Magdalena Medio Por el delito de secuestro extorsivo Y fueron cobijados con medida de aseguramiento intramural En otro operativo fue desmantelado El grupo delincuencial común organizado Conocido como Unidos Quienes realizaban extorsiones Por medio de llamadas desde las cárceles Quienes realizaban extorsiones Por medio de llamadas Desde la cárcel Estos sujetos Exigían entre 300 mil Y 7 millones de pesos A quienes extorsionaban Mediante las llamadas Estas personas fueron dejadas a disposición De la Fiscalía Primera Especializada Ante el GAULA del Magdalena Medio Por el delito de secuestro extorsivo Y fueron cobijados Con medida de aseguramiento intramural Habitantes de la mina En el norte de Valledupar Se beneficiaron con la entrega de mercados Para atender sus necesidades En esta cuarentena Teniendo en cuenta el índice de pobreza Que viven algunos pueblos indígenas 350 familias del corregimiento de la mina Recibieron ayudas humanitarias Por parte de los miembros de la Asociación Indígena Cancuamos Unidos de la Sierra Nevada de Santa Marta Con donaciones de los miembros de nuestra asociación Pudimos beneficiar con kits de alimentos perecederos Y no perecederos A la comunidad A miembros de la comunidad De la mina En el resguardo indígena Cancuam Los mercados que recibieron los habitantes De esta población Contenían pollo Avena en hojuela Banano Entre otros alimentos perecederos Y no perecederos Beneficiando con esta actividad Aproximadamente a 350 familias Según indicó Estefanía Carrillo Líder de la comunidad indígena Cancuama En la medida que reciban donaciones Estarán entregando ayudas A los pueblos indígenas Queremos seguir ayudando Por lo que requerimos De sus donaciones Y hoy tocamos El corazón de todas las personas Que me escuchan Para que por favor Donen Y podamos beneficiar A esta población Que tanto lo necesita La próxima entrega Está prevista para el mes de septiembre En otro asentamiento indígena La vallenata Mayret Alejandra Pérez Se prepara para asumir Su primer reto internacional Jugará en un equipo De primera división Del fútbol de Ecuador Nuevos rumbos Para la futbolista Vallenata Mayret Alejandra Pérez Ramírez La jugadora Fichó esta temporada Con el club Ñaña De la primera división Del fútbol femenino De Ecuador Bueno toda esta contratación Se da por medio De mi representante Pedro del campo Ya que es amigo Del gerente De Cluñañas Y bueno Estaban buscando Una volante 10 Con mis capacidades En 2018 Y 2019 La volante Jugó la liga femenina De Colombia Para envigado Formas íntimas Y deportivo independiente Medellín Respectivamente Con este último Dispotó la final En la última temporada Cayendo ante América de Cali Entonces se llegó El acuerdo De venir A jugar esta temporada Con el club Depende Como nos vaya En la liga Si clasificamos A la Copa Libertadores Probablemente Renueve el contrato Y bueno Contenta Por este gran paso Que doy Con mi carrera Futbolística Y espero Que esté llena De muchas bendiciones La jugadora De 19 años Afrontará Su primera experiencia Internacional Y la meta A largo plazo Es llegar al fútbol Europeo Con la selección Colombia Mayret Pérez Disputó El suramericano Sub-17 En 2018 Donde fue Subcampeona Y goleadora Del certamen Y también participó Del mundial De la categoría Ese mismo año En Uruguay Durante su paso Por la liga Femenina colombiana Mayret disputó 21 partidos Y anotó 7 goles Y ya estoy preparada Para este reto Comenzó en Valledupar La conmemoración De la semana De la lactancia Materna Para incentivar A las madres Lactantes De todo El municipio Con una consejería Para madres Lactantes Y gestantes De Valledupar A través De la plataforma Zoom La Secretaría De Salud Municipal Y el Hospital Eduardo Arredondo Daza Dieron inicio A la semana Mundial De la lactancia Materna Que se celebra Desde este Primero Al 7 de agosto Este año La celebración Está orientada Hacia la conservación Del medio ambiente Bajo el lema Apoyar la lactancia Materna Contribuye a un planeta Más saludable Centrándose En el impacto De la alimentación Infantil En el medio ambiente Y el cambio climático La programación Inició este lunes 3 de agosto Con el concurso A madres lactantes Que compartan Sus fotos Etiquetando A la Alcaldía De Valledupar Secretaría De Salud Municipal Y el Hospital Eduardo Arredondo Daza En las redes sociales De igual modo A las 10 de la mañana A través de la plataforma Zoom Se llevó a cabo La videoconferencia Consejería En lactancia materna A madres lactantes Y gestante Con la nutricionista Lisette Villa Durante la semana El Hospital Eduardo Arredondo Daza En articulación Con la Secretaría De Salud Local Implementará La estrategia El Hospital Eduardo Arredondo Daza En tu casa Apoyando la lactancia Materna Por un planeta Saludable Haciendo presencia En el domicilio De algunas madres Lactantes Para evaluar Su práctica Y brindar apoyo En lo referido A la técnica De amamantamiento Posición Extracción Conservación Y suministro Termino por hoy Esta emisión De RTA Noticias Voy a regresar Mañana con más A las 6 y 30 De la tarde Muy buenas noches ¡Gracias!